En las últimas 24 horas se han realizado 2.946 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 8 de ellos resultados positivos a coronavirus, correspondiendo a estos a Ciudad de Formosa, 7, 5 contactos estrechos alojados en centros de alojamiento preventivo y 2 consultas por síntomas leves. Ciudad de Clorinda, 1, consulta por síntomas leves.